Los muchachos Otra piden todos Otra, otra, otra Para la gente de San Ramón Hay el amigo que quiere que cantemos un temita, un pedacito Ya lo cantamos Para el amigo que está ahí Espesura de los montes Canto del ave salvaje Pensa que día, amor y tiempo En el árbol de plomaje Rumbo del silencio herido Por el canto de arbolacha O el silbo de algún clausito Que va volviendo a la casa Noche llena de misterio Nunca ya la sabes que vuela Remontando a la distancia Sus sueños hechos tinieblas Mirándome lo posible Temeroso y tan sufrido Que habla con cruda nostalgia De las cosas que ha perdido Y nos vamos a ver Labio sufriendo sol Aunque lo niegue Se coltó los labios Pa' poder ser fuerte Cuántas horas de llorar Son suficientes Entender que no es amor, así que suerte Y el gritito de la soltera, a ver, a ver, a ver No veo sufriendo sola aunque lo niegue Se muerde tu labio pa' poder ser fuerte Todas horas de llorar son suficientes Entender que no es amor, así que suerte Ella trata de aguantar y no se logro Te da tanto amor y no quiere perderte Pero que va, porque no llora tan Voy a pedirle que te deje porque tú no vales nada La amiga de que solo es el payaso Si le pagaran por hacer de sus brillas sería un millonario Y Dios se convierte en el esorio Que salimos a beber si es necesario y no te amamos Y no subimos a capaz de hacer que se vaya Y si voy bien cumplir con mi misión Que repites el cobarde, no soy yo No soy yo Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos Arriba, arriba, arriba Las cajas ya están de plaza Los bombones de estirar Es que se viene la chacha Dios gana con el puyada Los campos silencilita Las calles se van a dorar Por la niña de la barca Por el puyada y con la cárcel ¡Saltaná! Más en la barca Más en la nación Amación en la charla Más en la barca Más en la ciudad Mentón en la nación back En la nación Más en la ciudad Eli Salad planting Y la radiación Te llegan Más en la Germany Y la Yuca Colón en la barca Y la nación Y la nomada Y la elle Hacen la chaya yucarla Como ella no hay igual El que quiera conocerla Que brinca pa'l carcaval Ay, verán lo que en mi tierra Y su lodo de chollón Y de pesada cantando Esta copra popular Vamos a la plaza Ay, Vidalita, que hay mucho que ver Que seca su nombre Ay, Vidalita, y por una mujer Con una mujer Ay, Vidalita, y por el carnaval Por el carnaval Ay, Vidalita, y que se va a acabar Que se va a acabar Ay, Vidalita, y el dueño es tu amor Chau, 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 chau Muchas gracias Gracias, Vidalita, y el dueño es tu amor Gracias, Vidalita, y el dueño es tu amor